La Ocha.info Es muy grande el apoyo que estamos sintiendo de la gente, pero que sepan que estas cosas siguen pasando y desgraciadamente a mi compañero Apachi Pérez lo van a dejar sin su casa que tenía pagada porque cuando nosotros nos dimos cuenta que no podíamos hacer frente a esas mensualidades tan grandes solicitamos ya hace años que se nos diera la dación en pago de la vivienda esta de la calle Árguedas 10 y nos dijeron que sí, pero que nos daban la dación en pago de las dos casas y pues nosotros nos pareció injusto puesto que en los años que vivimos aquí tampoco vivimos gratis pagamos lo que ellos nos dijeron e inclusive unos seguros bastante caros y ahora bueno hemos tratado de hacer presión gracias a la plataforma y a nuestro abogado que ha sido como un ángel para nosotros esperemos que sí, esperemos que nos dejen por lo menos que nos quiten la deuda eso es lo que yo quisiera, pero a ver, vamos a ver vamos a ver qué va transcurriendo durante esta mañana Apachi es una persona que tiene una minusvalía reconocida y tiene un problema en las rodillas y por eso no puede trabajar y precisamente por eso es que nos cambiamos porque el otro piso que él tenía era muy incómodo para él estar subiendo y bajando entonces bueno, pues sí, se queda sin su piso que ya tenía pagado una persona que tiene una problemática física un problema físico se queda en la calle bueno, pues yo lo voy a apoyar él siempre me ha apoyado a mí y yo creo que ahora es el momento de que yo también lo voy a apoyar pero me parece injusto para él porque ya tenía su casita pagada estamos en disposición de llegar a un acuerdo pero ellos nos han dicho que eso que las dos casas y que nos vayamos y nos dejan todavía la deuda Apachi tenía una vivienda en lo viejo y él, como ya ha dicho la compañera tiene una minusvalía en las rodillas y vivía en una altura no podía subir bien el piso entonces se metió en este piso de doscientos y pico mil euros y bueno, llegó un momento en que las cuotas eran inasumibles entonces llegó al punto de que le subastaron y le subastaron las dos viviendas ha perdido las dos viviendas entonces ellos intentaron negociar una adopción en pago con un alquiler social pero bueno, el BBVA se ha negado y ha llegado a lo que ha llegado ahora que es la ejecución hipotecaria o sea, el desahucio y bueno, ayer ha habido algún pequeño problema con procuradores y abogados y nos enteramos ayer a la tarde movilizamos a la gente de hecho, dar las gracias a todo el montón de gente que se ha presentado y bueno, pues eso lo vamos a parar sí o sí y decir y dejar claro que esto está pasando cada día en Pamplona mucha gente no lo pelea y la gente que no lo pelea se va a la calle la gente que lo pelea puede que se vaya a la calle pero si está claro que si no peleas es seguro que te vas a la calle esto era para denunciar la situación en la que nos en la que estamos una vez que somos desahuciados aún llegando a un acuerdo con el gobierno de Navarra o con quien sea que nos dan un piso en cualquier otro sitio llegamos a ese piso y no tiene suministros entonces, claro nos quedamos incluso hasta 30 días sin suministro de luz y de gas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias sin casa! ¡Gracias sin gente! ¡Gracias sin casa! ¡Gracias sin gente! ¡Gracias sin gente! Agradecer a la gente que ha venido pero muchísimo y a Ángel Luis Fortun también muchísimo muchísimas gracias al alcalde también le agradecemos que haya venido muchísimas gracias Ha suspendido lo que no sabemos todavía queda por confirmar si es una suspensión temporal digámoslo así porque no se ha podido llevar a cabo el acto o si efectivamente se ha conseguido la suspensión que establece la ley 1.13 porque en este caso estamos ante una persona con minusvalía con una niña de dos años en fin hay motivos para que se aplique la suspensión de la ley 1.13 la historia la historia de Pachi y Dolla es que vivían en una casa que ya la tenían pagada necesitan cambiar de vivienda por la minusvalía de Pachi entonces cambian a esta casa piden un préstamo con el Banco Biblio Vizcaya bueno las condiciones en el año 2007 les hacen que generen una deuda en donde el Banco Biblio Vizcaya que es el resultado final se ha quedado con la vivienda que dejaron en la calle San Lorenzo en procedimiento de ejecución hipotecaria con subasta de esta vivienda y aún todavía una deuda de 20.000 euros todos por venir se ha parado el desahucio se ha suspendido ¿vale? ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!